Abad Carpio, el pastor y amigo entrañable, noble, solidario y leal, se ha marchado como se va la noche después de su estadía y como se va el rocío cuando calienta el sol. Se marchó el pastor, el padre, el esposo, el hermano de siempre se ha marchado bajo las notas del silencio y la vastedad insoportable del sueño que empezó a cubrir sus ojos y la inmovilidad de su cuerpo. Con una visión extraordinaria de la realidad existencial, de la expansión del evangelio, inteligente, autodidacta, predicador a tiempo completo del cristianismo, hizo de la amistad un templo y de la honestidad una roca inconmovible y del trabajo un norte esplendoroso que supo exhibir con esfuerzo, decoro y dignidad. Abad Carpio fue una auténtica gloria ciudadana. Las diversas acciones y aptitudes de su paso por la vida lo han situado entre los cristianos de la romana, la república dominicana y más allá como un paradigma imitar. El pastor Abad vivió para servir y siempre filosofaba al decir que el que no sirve, no sirve para vivir. El pastor Abad vivió para afanar, luchar, amar hasta el último quejido y marchitable de su fructífera y útil existencia, a la tierra y al medio del cual sirvió hasta dar en silencio su último respiro. El pastor Abad tenía un excelente comportamiento ciudadano y cristiano, apacible, flemático pero decidido, capaz de compartir una hermandad espiritual sublime y luchar en instantes difíciles pero siempre con intención de salir airoso y así transitar muchos años con los vaivenes de la vida, momentos y tiempos complejos pero también agradables y buenos con nostalgias y alegrías. El pastor Abad Carpio fue bueno, cristiano, virtuoso, justo, excelente, caritativo, sensible, servicial, humanista, bondadoso, piadoso y generoso. Lo bueno siempre es bueno, aunque no tenga riquezas, porque como decía Seneca, en todo hombre bueno habita Dios, dos virtudes hay que no se separan. Siempre la bondad es grande, siempre la grandeza es buena. Y en Abad se enmarcan las frases de Horacio, ¿cuál es el hombre bueno? El que ama su patria y respeta las leyes. Y nosotros agregamos, antes de todo eso, el que ama a Dios. A Dios, hermano y pastor del alma. Dios, sabemos que te ha acogido en su remanso celestial. Amén. Este ha sido un comentario.